Cristóbal López, pero eso es una mirada mía y es parte de mi editorial, en sedita voy con eso. Carley, a ver, Corley, ¿me puede explicar como si fuésemos niños en qué estadio está esta vacuna y cuál es la participación del laboratorio de Oxford, de México y obviamente del argentino, del Estado argentino? Sí, por supuesto. Voy a intentarlo al menos, Luis. Nosotros estamos en un proceso de, vamos a comenzar ahora con una transferencia tecnológica de la vacuna desarrollada por laboratorios Oxford en cooperación con laboratorios AstraZeneca, la empresa británica, británico-sueca. La intención de lo que vamos a hacer nosotros en Argentina es fabricar el inmunógeno, el principio activo de la vacuna, ¿no es cierto? Lo que al inyectarse en el torrente sanguíneo nuestro nos va a generar o va a despertar a nuestra respuesta inmune. Ese material será transportado a México y en México será formulado y... Empaquetado. Sancionado en diales, envasado, exactamente en forma estéril, ¿no? Y ahora, cuando usted dice que nosotros vamos a fabricar eso, ¿es porque, perdón mi ignorancia, ¿porque encontramos la fórmula como si fuese la fórmula de la famosa gaseosa o porque la obtuvimos del laboratorio de Oxford o de algún otro laboratorio que sí encontró la fórmula? No, no, la tecnología es la de Oxford, literalmente, es la de Oxford. Y será transferida para que nosotros la podamos reproducir en nuestro laboratorio. Esto es en el marco, en un contexto donde Astra está haciendo un esfuerzo global por abastecer las necesidades de vacuna del mundo entero. Entonces, ha elegido en diferentes regiones, en diferentes países, diferentes productores locales que sean capaces de abastecer su región. En ese contexto o en ese marco en el que ellos han ido buscando gente, nos identificaron a nosotros, que nos llena de orgullo, y han visto que nosotros tenemos las capacidades como para poder producir la vacuna en el marco de una transferencia tecnológica que vamos a poder ejecutarla en un plazo razonable, obviamente, porque nuestra infraestructura y la capacitación de nuestra gente lo hace posible. Guadalupe, Iván, que me contaba, corregime, Guadalupe, si no es así, que el lugar desde donde se va a hacer la vacuna, donde se va a procesar la vacuna, en el laboratorio, su laboratorio, o el laboratorio del que usted forma parte, Esteban, se inauguró, creo que el año pasado, durante el gobierno de Macri, ¿no? No, el tema es así. Es una asociación entre dos grandes laboratorios o dos grupos de laboratorios, por un lado AstraZeneca y por otro lado el grupo Insud. Y AstraZeneca, que es la otra pata de este acuerdo, es quien el año pasado hizo el acuerdo en mayo del 2019, Lino Barañao al frente del CONICET, entre el CONICET y AstraZeneca para invertir 80 millones de dólares y hacer un acuerdo de transferencia tecnológica justamente en Argentina. Y eso posibilitó que AstraZeneca eligiera hoy a Argentina como uno de los países. Entiendo. Yo le quería hacer una pregunta. Ah, por favor. ¿Por qué justamente se suma Argentina, México se suma porque la financiación, gran parte de la financiación de la investigación, la hizo el magnate Carlos Slim a través de su fundación, la Fundación Slim? ¿Por qué se suma Argentina si ya estaba México para Latinoamérica? No, exclusivamente tiene que ver con la capacidad productiva de la materia prima. Nosotros, que efectivamente inauguramos en febrero de este año el laboratorio, pero veníamos construyendo en el periodo del 2019, fabricamos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos se usan en una oncología, en enfermedades artritis reumatoidea, enfermedades inflamatorias. Bueno, la tecnología se fundamenta sobre el cultivo masivo de células, digamos. Básicamente es difícil de entender, pero nosotros cultivamos, así como las cerveceras cultivan levadura, nosotros cultivamos un tipo de células. Ahora, Corley... No, no, por favor, termine la idea, perdón, perdón. No, lo que te quería decir es que eso, no hay tantas empresas que hagan eso, ni que tengan la infraestructura que tenemos nosotros para poder producir a una escala industrial grande. Ahora, a ver si me puede responder esto, yo soy naturalmente escéptico porque soy periodista, Corley, no porque no tengan la esperanza y ojalá que se encuentre la vacuna cuanto antes. Pero yo estoy viendo con el tema de la vacuna, no sé si adrede o no, que empieza algo así como, algo similar como la carrera espacial, ¿no? Sale Rusia a anunciar una vacuna, Putin dice que la probó su hija, el mundo científico sale a decir, che, mirá que está en fase 2, fase 3, cuidado, que no hay tantas pruebas, Oxford plantea otra. Yo hoy escuché al presidente y a todos los que estaban anunciándola, con cierto, hay un problema con estos anuncios, y lo quiero decir, no se lo quiero decir a usted, se lo quiero decir a toda la audiencia, que pueden generar muchas expectativas y por ahí no funciona. ¿O usted me puede decir 100% que la vacuna, como dicen generaciones anteriores a la nuestra, es posta y va a funcionar? Bueno, me causó gracias tu comentario porque ustedes dicen que son escépticos los periodistas, pero aún más escépticos somos los científicos, yo soy biólogo de formación, vengo de la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, nosotros nos basamos exclusivamente en evidencia, ¿no es cierto? Así que, para decirte que esta vacuna, la desarrollada por Oxford, ¿cómo? Para decirme si es posta. Bueno, no sería un término, me parece, que pueda calificar una vacuna. No sería un término muy científico. Pero el riesgo técnico, el riesgo de fracaso de una vacuna, sí, es muy bajo, porque esta vacuna ya ha atravesado la fase 1 o 2, muchísimos pacientes con muy buenos resultados, y en este momento está atravesando su fase 3. Pero aquí me parece importante todo lo que mencionaron ustedes, porque creo que podemos juntar todo en un único comentario, que es que mientras se sustancian los ensayos clínicos que permitirían demostrar la eficacia de la vacuna y luego obtener una aprobación, que recuerden además que las aprobaciones se obtienen país por país, no hay tal cosa como una aprobación en un territorio y la automaticidad en los demás, esa demostración, mientras eso va ocurriendo, AstraZeneca ha tomado la decisión de producir a riesgo, que creo que es, y producir a costo. Y eso, y ahí es donde entra la fundación Slim. ¿Cuánto vale la vacuna? ¿Cuánto va a valer? Bueno, se hablaba entre 3 y 4 dólares. ¿Cuál es la diferencia con la de Pfizer? Perdón, y discúlpeme que sea tan atelondrado, pero se me van ocurriendo las cosas y después se me van a ir. ¿Y cuál es la diferencia con la de Pfizer? Es la misma. ¿Es la misma? Son diferentes tecnologías. El objetivo final es el mismo. Vuelvo un paso atrás. Hay muchas maneras de hacer vacunas y de hecho hay muchos tipos de vacunas en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno pretende con una vacuna? Y perdóname si soy un minutito. No, no, no. Pero necesito explicarles un poquito. Sí, sí, claro. Uno lo que pretende es que nuestro organismo vea o le parezca que vio al patógeno y haga una respuesta inmune que le evite en el futuro cuando el patógeno lo desafía y el patógeno realmente pueda hacer pie en nuestro organismo. Que se pare en el centro del rin y le pegue un... O se pueda defender del bichito o le pegue la trompada necesaria en el momento justo. Exactamente. En esencia que lo neutralice y que impide que el virus entre en las células y demás. Ahora, nuestro sistema inmune está haciendo eso todo el tiempo. Por eso, en general, estamos sanos. ¿No es cierto? Nos está defendiendo contra toda clase de ataques. El problema, que es lo que pasa con el coronavirus y pasa con muchas de las enfermedades infecciosas, es que si el organismo nunca lo vio a ese virus, tarda un determinado tiempo en generar esa respuesta y en ese tiempo el virus no se enferma. Entonces, la vacuna lo que pretende es simular esa situación y lo puede hacer ofreciéndome el virus muerto, lo puede hacer ofreciéndome un pedacito del virus, lo puede hacer ofreciéndome ese mismo virus, pero atenuado para que me enferme o no me enferme o se replique muy despacio. Y lo puede hacer con muchas tecnologías. Ahí sí, cada una de las empresas usa su creatividad y usan diferentes maneras de presentar, de alguna manera, al enemigo. Y lo llamamos presentar porque realmente en inmunología se habla de presentar, ¿no? De presentar el antígeno, de mostrárselo en una situación controlada a un sistema inmune. AstraZeneca eligió un camino, que es una vacuna probada, desarrollada, una plataforma tecnológica desarrollada por la gente de la Universidad de Oxford, que ha sido probada con otros patógenos. Y Pfizer usa otro sistema. ¿Y qué tiene? Pero el objetivo final es el mismo. Perdón, Fede, que yo sé que estás ansioso para preguntarle, pero me resulta muy atrayente la explicación. Muy atrayente la explicación de... Es más, lo vamos a poner en un documental de Netflix, porque a mí me gustan mucho los documentales de ciencia. Hay uno que después... Después les voy a recomendar uno que se llama... Crisby, creo, que tiene que ver con el ADN... Está buenísimo. ¿Cómo se llama? Cris? Crisper, Crisper Gas. Crisper. ¿No? La teoría de edición génica, la metodología de edición génica. Human Nature se llama. Se la recomiendo, Human Nature. Muy, muy interesante. Y después la comentamos, si usted quiere. Bueno, me lo anoto, yo me lo anoto. Pero vuelvo a eso. ¿Cuál es la diferencia entre... Entonces, a ver, ¿es una tecnología o es una estrategia para atacar al bichito? No, es una tecnología para presentar el antígeno. Pero la de Astra es una y la de Pfizer es otra y hay ciertas vacunas chinas que a su vez tienen una tercera. A ver, ¿pero qué es tecnología? Explíquemelo como un dibujito cuando habla de tecnología. Es lo que llamamos una plataforma tecnológica. ¿Cómo muestra esto al organismo? En el caso de las vacunas a adenovirus, que son estas en particular, se usa un organismo no patogénico modificado genéticamente para expresar... No es un virus atenuado. No, no es un virus atenuado. Claro. ¿Y qué es? Es un adenovirus. Es un adenovirus, digamos, que se inocula. Es otra cosa que, digamos, que no nos hace daño, pero que aprovecho que es capaz de ingresar a mi organismo para que lleve como montado... Es lo más parecido, a mi entender, a un caballo de troya que usa siempre un compañero. Caballo de troya. Muy bien. Es algo que ingresa en el organismo, que el organismo no lo ve como raro, pero en el lomo, acá, no está dentro como en el caballo de troya. Esa sería la diferencia con la analogía. Sino que muestra en su lomo algo raro. No es un lomo típico de caballo. Realmente es un lomo de un coronavirus. Y el organismo dice, esto no es normal. Y empieza a hacer anticuerpos contra eso. Muy interesante la explicación. Sí, doctor, una pregunta. Acá va a haber una conjunción entre empresas privadas y el Estado. ¿Cómo va a ser la logística, una vez que esté, esperemos que la vacuna esté, por favor, ¿cómo va a ser la logística para que todo el mundo se vacune? ¿Esto, además, se va a exportar a otros países? Es decir, son muchos millones de personas. ¿Cuál va a ser la logística y si va a estar a cargo de la empresa privada o del Estado? Bueno, normalmente lo que sucede con las vacunas en general, normalmente las vacunas se venden a los estados, ¿no? A través de licitaciones, de diferentes sistemas de compra, de la Organización Panamericana de la Salud. Hay muchísimos mecanismos. Y después habrá una parte, supongo, como pasa, doy un ejemplo como la vacuna de gripe, ¿no? El Estado se ocupa de vacunar a la población, digamos, vulnerable o más vulnerable y después el sector privado vacuna a otras personas. Nosotros, eso no lo... Perdóname, yo soy un técnico de laboratorio, me ocupo de la producción, pero eso normalmente requiere de estructuras de distribución, de vacunación, de registro de los pacientes, de emisión de certificados. Eso ya va un poquito más allá del, digamos, del scope nuestro, ¿no? Ok, perdón, yo te doy, Guadal. Esto lo hará, por supuesto que lo va a hacer AstraZeneca. Estamos muy ansiosos por preguntarle, porque usted se ve que es un especialista en la materia. Con todo el respeto, ¿han pasado con el COVID cada chanta? No, entonces cuando vemos que alguien sabe, nosotros lo agarramos. Bueno, pregunta, Corley, ¿qué diferencia habría, no sé si usted analizó, la vacuna rusa a la que ya le pusieron nombre? Sputnik, no sé cuánto. Sputnik 15. ¿Qué diferencia habría? La verdad que no le puedo contestar eso, Luis, porque no la conozco la vacuna rusa. Y yo creo que... Y creo que hoy me preguntaron lo mismo. No tengo ninguna razón para pensar que no funcione, porque, de vuelta, las vacunas seguras, efectivas, la tecnología existe hace mucho. Lo extraordinario de este momento de COVID es la velocidad, la cooperación, la inversión, la cantidad de gente trabajando en esto, que ha hecho que un proceso de muchos años se compacte y se haga todo en uno. Ahora, para poder opinar sobre la vacuna rusa, me parece que van a tener que ser más claros y contarnos qué resultados tienen. Cuando un científico, una persona que sabe, dice no sé, es una muy buena respuesta. Nosotros los periodistas muchas veces cuando nos preguntan debemos decir no sé cuándo lo sabemos y a veces no lo hacemos. Dale, Guada. ¿Cómo va a ser la producción? Porque acá se va a hacer solamente el principio activo. Después se va a envasar en México, después se importaría la vacuna y, por lo tanto, ¿cuándo piensan que va a estar disponible? Bueno, nosotros pensamos, digamos, nosotros queremos empezar la transferencia tecnológica ahora, inmediatamente, después de este anuncio. O sea, para que ahora nos vamos a poner a trabajar más intensamente para poder establecer la tecnología. Y de vuelta, y para no generar, porque me parece que Luis empezó diciendo, bueno, todas las expectativas que se generan, la esperanza, la ansiedad que tenemos todos. Yo tengo 63 años, así que yo me quiero vacunar. También estoy encerrado en mi casa muchos días, igual que todos nosotros. Entonces, pero en un proceso productivo de un producto biotecnológico, hay pasos, hay pasos que hay que seguir, que son pasos que tienen que ver con, yo me volví con la parcimonia de lo técnico. Nosotros tenemos que producir lotes de ingeniería, lotes de validación, recibir inspecciones, presentar toda esta información ante la ANMAT y luego vamos a poder empezar a exportar. O sea que lo que dijo el presidente es bastante preciso. Nosotros en el primer semestre del año que viene, nosotros deberíamos tener ya el principio activo fabricado aquí en Buenos Aires, para ser más preciso en Garín. y bueno, y mandarlo a México para envasar y empezar así, a resolver, a desandar este camino del coronavirus. Última pregunta por parte de mis compañeros. Dale, Hugo. Y en esos pasos, doctor, ¿hay alguna contraindicación que la vacuna pueda tener hoy, que pueda mejorarse en el futuro a la vez? No, es una vacuna por toda la información que tenemos, y esto por ahí es una pregunta más apropiada para hacerse la va a la gente de Oxford o los de Astra, pero toda la información que tenemos, que es la vacuna, es muy segura y es eficaz, ¿no? Digamos que es capaz de hacer que nuestro organismo genere anticuerpos y uno genera muchos tipos de anticuerpos. Uno que nos interesa mucho a los que queremos resolver una enfermedad es que algunos anticuerpos sean lo que se llaman neutralizantes, que sean capaces de inhibir la infección viral. Y eso se sabe, todo eso se sabe que produce. Y los efectos adversos, porque veo que toda la gente está preocupada con eso, son los normales de cualquier vacuna. En un porcentaje siempre hay gente que le duele un poquito el sitio de inyección. Puede ser un poquito de fiebre, nada que llame la atención o que preocupe a estas alturas. Obviamente la fase 3 va a amplificar la cantidad de pacientes que la prueben y por lo tanto permitirá hacer una aseveración mucho más estadísticamente sustentable. Bueno, estamos hablando con el director de PharmADN. De verdad es MapScience, perdón Luis, no lo corregí, pero antes nos llamábamos PharmADN, pero ahora nos llamábamos MapScience. Los dos nombres así para complicarle un poco la vida. Me parece muy bien. Ya que estamos en confianza, a ver si me puede responder esto en segundos. No tiene que ver con la vacuna, pero tiene que ver con una preguntita que me dejó el documental ese en la cabeza. Usted, en determinadas circunstancias, si es para mejorar el ADN de un niño por nacer, ¿estaría de acuerdo con la manipulación genética que lo permita? Yo en general estoy de acuerdo con la manipulación genética. Ese caso en particular requiere de participación. Me parece que es algo que excede a una opinión científica. Sí, sí, hay mucha ética. Sí, sí. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Esta, de todas formas, es una tecnología maravillosa y siempre hay extremos. Uno lo puede llevar. Si lo voy a hacer para que sea una persona más fuerte, más rubia, más alta, bueno, ya casi creo que todos tenemos la respuesta y que no vale la pena. Ahora, si es para curar una enfermedad genética que yo sé que seguramente tiene, es otra respuesta. Y además, eso por ahí es lo más extremo. Se lleva lo más extremo al tema de la modificación genética. Perdón, me distienda, pero las modificaciones genéticas son los que permiten que una bacteria produzca una proteína que puede curar una enfermedad como un medicamento, pueden generar que una planta produzca en adición alguna vitamina o algún nutriente adicional. O sea, hay toda una gama. Pero yo creo, una vez más, muchas de las cosas que genera la ciencia son demasiado importantes para que solo los científicos. De acuerdo. ¿Le puedo hacer una propuesta ya que nos hicimos conocidos? Es cortita. ¿Podría haber Human Nature, naturaleza humana? Sí, sí, ya me la anoté. Están en Netflix. Y después lo puedo llamar a ver qué le parece y qué no le parece. Con mucho gusto. Si no me equivoco, están involucrados científicos grosos, grosos ahí en ese documental. Hablando de cómo se... Hay muchas de estas ahora, porque hay una de biohackers también. Hay de todo alrededor de eso. Pero voy a mirar esta con mucho detenimiento y hablamos más adelante. Por favor, por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer haber hablado con ustedes. Igualmente. Cayó re simpático. Sí, muy interesante. Sí, sí, muy simpático. Muy serio. Está bueno que el gobierno o que el Estado plantea una cosa esperanza.